Los bomberos voluntarios de Popayán informaron que en la mañana de hoy atendieron con máquina de rescate M21 y apoyo de ambulancia M4 una emergencia en la vereda La Paila por deslizamiento de una vivienda y la posible afectación a una persona que habría quedado atrapada. El personal de socorro constató que, afortunadamente, el hecho no dejó víctimas humanas que lamentar. El capitán de los bomberos y coordinador operativo Diego Martínez entregó el reporte. Hoy se presentó una situación de emergencia desde tempranas horas en la ciudad de Popayán. En esta oportunidad los bomberos voluntarios de Popayán atendieron una situación de deslizamiento de vivienda donde al parecer había el reporte de una persona atrapada por estos deslizamientos, hechos que se presentaron en la vereda La Paila. Y para hablarnos de este tema tenemos invitado en la vía de noticias al coordinador operativo de los bomberos voluntarios de Popayán, el señor Diego Martínez, que nos hace ese reporte que se presentó allá en ese lugar de Popayán. Sí, muy temprano en la mañana recibimos un reporte, una llamada donde nos informan de la caída de una vivienda primero con deslizamiento, donde vive una persona mayor de edad. Obviamente los encargados o las personas habitantes del sector nos informaron que posiblemente el señor se encontrará en la vivienda. Despachamos nuestro vehículo de rescate con las unidades y el apoyo de nuestra ambulancia para llegar al caso, pues, en su momento si se encontraba la persona o la paciente de pronto debajo de los escombros de la vivienda. Llegamos al sitio, se verificó, se estuvo trabajando con la comunidad, de pronto le moviendo algunos escombros, algunos sitios donde pudiera estar la persona, pero afortunadamente después de estar trabajando en este sitio, en este punto, nos informan que el señor había salido de su vivienda hacia otro sector y que se encontraba bien, sin problemas y sin complicaciones. De todos modos, el deslizamiento se dio, la casa se destruyó totalmente y afortunadamente, pues, sin ningún desenlace que lamentar. El peso de la misma estructura, un techo de pronto, una vivienda irregular, con una estructura de pronto débil por las lluvias que han caído, igualmente por el terreno donde estaba construido, posiblemente fueron las causas que llevaron a este desenlace. Lo que más se ve o se denota son inundaciones, destechos de viviendas y obviamente, pues, agrietamientos o caídas de alguna estructura, deslizamiento del terreno donde había comprometido algunas viviendas o sitios aledaños o cercanas, pues, donde vivan personas. Pero desafortunadamente, en este caso, se vio comprometida la vivienda, pero dando gracias a Dios sin el desenlace y sin ninguna víctima fatal. Hay que tener muy en cuenta, de pronto, cuál es la estructura, qué tipo de elementos están utilizando, que sean, de pronto, muy acordes con la situación, con el peso que se le está colocando, para evitar, de pronto, llegado el caso, colocarnos en riesgo, y no solamente a nosotros, sino, desafortunadamente, pues, con el problema de las movilizaciones, caídas de árboles, problemas, de pronto, inconvenientes, también por taponamiento de vías, algunos incendios o quemas cercanas o en el área perimetral de la ciudad. Pero hasta ahora, pues, atentos y pendientes a cualquier situación. Primero, cuidar la integridad de las unidades, que no vayan a encontrarnos, de pronto, en alguna inconveniente, personas tirando elementos extraños, inclusive piedras o algunas otras cosas, pues, que en su momento ponga en peligro la integridad del vehículo, obviamente, pues, con el personal que se encuentra hacia el interior. Esa es una de las recomendaciones siempre pendientes y que se les da a las personas. Por favor, respetemos a los organismos de socorro, misión médica. Estamos en apoyo, no solamente del personal que se encuentra involucrado en las actividades, pues, que deben hacer o que están autorizadas por el problema que se dio y por las movilizaciones que están dando, sino también a la fuerza pública, que son personas que en su momento se pueden ver inmersas en alguna situación. Y nosotros, como organismo de socorro, igualmente, los demás, Cruz Roja, Defensa Civil y los demás organismos, atentos únicamente y exclusivamente para el apoyo necesario. ¡Gracias!